Música Muy pero muy buenas noches, como les va, así, así, con esta garra, con esta alegría, te recibo este martes 30 de noviembre, tu día, mi día, nuestro día del hincha, por favor, subime el sonido, Loli, subime el sonido, porque hoy estamos de fiesta, señoras y señores, no solamente porque es el día del hincha de San Lorenzo, sino porque el ciclón, nuestro querido ciclón, volvió al triunfo después de tantas fechas, después de tantas derrotas, hoy un respiro, una alegría, un mimo al corazón, al alma del hincha de San Lorenzo, que justamente está festejando tu día, nuestro día, nuestro día, y para seguir festejando, mira lo que tengo, acordate que si te querés llevar la pelota, ¿de quién? Permiso, la voy a agarrar, de Huita Fernández, que es el que hizo el gol, gracias a Huita Fernández, al gol de Huita Fernández, hoy San Lorenzo vuelve al triunfo, ¿cómo tenés que hacer para participar? Mira. Hola, la voy a agarrar, de Huita Fernández, bueno, si querés ganarte esta pelota firmada por mí, entra a San Lorenzo TV y entérate, abrazo grande. Es muy simple, tenés tiempo hasta las 9 menos 10 de la noche, ¿cómo tenés que hacer? Ingresar al Instagram de San Lorenzo TV, me tenés que seguir a mí, en mi Instagram flores, guión bajo Aldi con Y, a San Lorenzo TV también tenés que seguirlo, y etiquetar a aquella persona con quien querés compartir el full beat, el 25, o quizás tenerla, si no de recuerdo, ahí en tu mesita de luz, en una vitrina, quién sabe para lo que el hincha o la hincha de San Lorenzo quiere la pelota. Hoy tenemos un programa, un programa donde tenemos, no solamente porque vamos a estar repasando lo que fue la victoria de San Lorenzo ante Sarmiento, tenemos móvil, en vivo y en directo, en Tierra Santa, con todos los festejos del día del hincha de San Lorenzo que se está llevando en este momento a cabo ya en la avenida La Plata al 1700. También vamos a estar repasando lo que fue la semana en Boedo, justamente con todos estos acontecimientos que se fueron sucediendo desde el 26 de noviembre hasta el 5 de diciembre, como bien nos remarcó la vez pasada nuestra colega que vino a charlar con nosotros, y hablando de colega que vino a charlar con nosotros, hoy, así te hago, hoy no lo tengo en la avenida La Plata, hoy lo tengo acá, y le voy a dar la bienvenida a mi cronista favorito, al chino Capurro. ¿Nos podemos abrazar? ¿Cómo andás? Pero sí, un permitido. Perdón que estamos en pandemia. Mirá, me estoy sacando el papel picado de la cabeza, ¿no? Hoy nos permitimos festejar, un pequeño abrazo. ¿Te parece bien? Te invito a que... Qué lookeada que estás, muy bonita. Sí, hoy sabés que me dijeron, chino, Aldana, hoy te podés vestir de gala. Te diste el gusto, te diste el gusto, me parece muy bien. Contame, chinito, vení de... Yo no pude ir a la cancha porque es el cumpleaños de mi hermano que le mando un beso enorme a Leo. Vos sí fuiste testigo de este triunfo. ¿Cómo le viste a San Ciclón? A ver, bueno, recién pasé por casa, me pegó un bañito, pero estuvimos ahí presenciando el partido en el Pedro Videgañ. Un clima raro, ¿sí? En un comienzo como fue en los últimos partidos de San Lorenzo. La gente, a ver, siempre quiere ir a ver ganar a San Lorenzo. Pero, bueno, el equipo últimamente no lo estaba ayudando, por decirlo de alguna manera. No le estaba dando un resultado positivo para que se puedan ir contentos. Y esta vez la llegada fue como más tranquila, esperar a ver qué pasa. Y pasando los minutos, ¿no? Cuando llega el gol de San Lorenzo, la gente empezó a alentar. Ahí estamos viendo las imágenes del partido. Ahí vemos las imágenes del partido, la salida del equipo. ¿Por qué, Chino, decís que hubo un clima bastante medio raro hoy? No, porque claramente después de tantos partidos sin ganar, es muy difícil para el hincha. Si bien todos los partidos hay muchísima gente que va a acompañar, hoy es un día de semana, nos ponemos a pensar. Es un martes y así todo acompaña. Pero a un premio le tenés que dar cada tanto, ¿sí? San Lorenzo venía golpeando, ahí está el gol de Ubita después también de tanto tiempo. Porque qué suerte el trajo San Lorenzo TV, ¿no? El día del sorteo de la pelota, el hombre pic de cabeza parte, ¿no? Ubita debe medir la mitad que yo. Iluminamos a Ubita Fernández con este triunfo. Pero casi llegando sobre el final, mejor dicho, si nos vamos al segundo tiempo, te vas a citar a los San Lorenzo por el segundo tiempo. Porque fue un sufrimiento agónico. La verdad que adicionaron cinco minutos más. Y viste cuando vos, yo estaba acá llegando al estudio y están los chicos detrás de cámaras de testigos. Yo me estaba persignando y decía, por favor, terminalo ya porque necesitamos. Necesitamos esto, que San Lorenzo vuelva al triunfo. Que el hincha por lo menos hoy se vaya de la cancha contento, se vaya de la cancha sonriendo. Hoy era nuestro día, es nuestro día y no podíamos perder. Si vos te pones a pensar, la semana pasada estábamos dependiendo de un resultado de Arsenal para no quedar último en la tarde y hacer un papelón súper histórico. Entonces, todo esto es lo que se vivió en la cancha. La gente se termina yendo con una alegría, por supuesto, el equipo gana. Pero hasta que no termina el partido, estás con el corazón en la boca, diría la abuela. Es muy difícil soportarlo en una tribuna. Y bueno, evidentemente, hoy en el día justamente del hincha, el equipo le pudo dar un regalo, sufriendo, como dijiste vos, un segundo tiempo. Todos los segundos tiempos son para Torrico su momento, digamos. Pero bueno, lo importante es que San Lorenzo ganó, que suman un triunfo muy importante. Quedan dos partidos. Hay que tratar de, por lo menos, empatar y ganar, o ganar los dos, para ya después descansar tranquilo y empezar el año que viene. Mirá, hablando del día del hincha, estamos en este momento en vivo y en directo desde Avenida de la Plata. Así se están llevando a cabo los festejos por el día del hincha. A ver, vamos a escuchar un poquito. A ver, muchísima gente, ¿no? Como siempre, como era de esperar. Mirá, acá, esto es lo que tiene San Lorenzo, la gente. A San Lorenzo lo hace inmenso, es como dice el lema, grande por su historia, inmenso por su gente. Te recordemos que, ¿por qué estamos festejando hoy nuestro día, no? El día del hincha de San Lorenzo. Porque un 30 de noviembre del año 2000, el que era el presidente en ese momento, Fernando Miele, quería privatizar al club. Sí. Y fueron ahí partes, yo creo que mucha gente que está presente en este momento en Avenida de la Plata festejando. Hay quienes están festejando desde el cielo, y una de ellas es Lorena Aloni, a quien le mando un beso y la voy a recordar siempre, porque todo lo que hizo Lorena por San Lorenzo, nadie creo que lo hizo en ningún lado. Y Lorena fue parte de ese San Lorenzo no se vende en la puerta del estadio del Pedro Videgay, aquel 30 de noviembre del año 2000, donde muchos hinchas expusieron su vida, expusieron su alma, todo, defendiendo a estos colores, a los colores que tengo puesto hoy, a la azulgrana, con el lema de San Lorenzo no se vende. Y gracias a esa gente que estuvo presente aquel 30 de noviembre del año 2000, que se bancó aquella represión tan abrupta, tan fuerte que hubo por parte de la policía, hicieron que el club no se privatice. Y hoy el hincha de San Lorenzo en la cancha recordó aquel 30 de noviembre con una bandera que decía 30 del 11, no olvido ni perdono, con el canto seguido de Miele de San Lorenzo no se vende. Más que claro, imposible. Sí, a ver, una fecha negra que se termina transformando en esto, ¿no? Un legado, este niño que no sabe de qué está sucediendo en este momento, se termina transformando en un festejo, por eso vemos muchos chicos jóvenes, muchos padres con sus hijos. Esto es justamente San Lorenzo. Cuando hablamos de San Lorenzo es una familia, justamente es esto, más allá de lo que decía Aldana, que es la lucha, la constancia, bueno, acá en las imágenes se ve clarito cómo se fue organizando durante la semana y después del partido la gente se acercó a Avenida La Plata a recordarle la fecha. Recordemos que también aquellas personas que en este momento estaban presentes en Avenida La Plata tenían que llevar un alimento no precedero para colaborar con aquellos comedores, con aquellas personas que necesitan un plato de comida. Hasta las 23 horas aproximadamente va a estar durando el evento porque se empezó alrededor de las 7 de la tarde, una vez que el partido finalizó, hay mucha gente que se fue en caravana desde el estadio Pedro Videgay hasta Avenida La Plata y quiero remarcar esto, Chino, porque esto, me voy a parar, permiso, esto es lo que somos. Esto es San Lorenzo. Cuando nos preguntan qué es el hincha de San Lorenzo, esto. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate la cantidad de personas que hay ahora, si bien estamos en pandemia, como bien vos lo remarcabas, es día de semana, hay mucha gente que está trabajando. Las banderas de Aldana, Rosario, lugares, la gente ha viajado para esto. No hay ningún disturbio. Y volvemos a repetir lo mismo que cuando fue el 8 de marzo del 2012, allá en Plaza de Mayo, yo estuve presente con mi mamá, con mi papá, con mis amigas, éramos 110 mil cuervos y cuervas y no hubo ningún disturbio. Y esto es lo que es San Lorenzo. Esto es lo que es San Lorenzo. Que los momentos más difíciles como el que estamos atravesando es cuando más unidos estamos. Por eso, vuelvo a repetir, como vengo remarcando programa tras programa, yo entiendo que estamos todos muy dolidos, entiendo que estamos todos con ganas de que este presente cambie y qué mejor que acompañar al club sacando tu abono, quien todavía no lo tiene, quien no tiene el abono, todavía puede hacerlo con un 20% de descuento, lo puede pagar también hasta 12 cuotas sin interés o mismo a quienes necesitan renovarlo. También pueden disfrutar de este descuento que le está ofreciendo al club. Todas las bases y condiciones las pueden encontrar en www.sanlorenzo.com.ar Saca tu abono si no sos socio todavía, renovalo si lo tenés, que el año que viene, vamos, yo les puedo asegurar que esta situación que estamos atravesando la vamos a reinvertir y como siempre alentando a San Lorenzo en todo momento porque no solamente es para alentar al ciclón sino también quien se hace socio puede disfrutar de las instalaciones ahora que se viene el verano. No sé si vos tuviste el privilegio de disfrutar de las piruetas, yo fui muchas veces para aquellas personas que no conocen, siendo socios pueden ir al club, pasar un domingo en familia, entre amigos. A los quinchos, ¿no? A los quinchos, sí. Y aparte acompañar a todas las actividades que hay en la semana que si uno va a las 6, 7 de la tarde al club es un mundo, hay muchísimos chicos, familia. Y ahora vamos a repasar lo que fue la semana de envuelo que comenzó el 26 de noviembre. ¿Vos estuviste ahí? Pero por supuesto. Pero vos, te viste a todo el lado, vamos a ver el tape y después... Mirá el tape y después yo te cuento. Bueno, vamos a ver el tape. Nos encontramos con el padre de la criatura, ¿sí? Con el de Fonso que es el que organizó todo esto, ¿no? No, no, para nada, no, no, no. Lo mejor que tiene esto es justamente el trabajo colectivo y en todo caso esa representación formal, esa representación institucional se convierte mucho más sencilla y carga con una persona, carga con mucho orgullo cuando ese trabajo es el que ves que hacen todas las instituciones, estas casi 40 instituciones que integramos la red de Cultura de Goedo. Para nosotros volver a ver a la gente es casi un espacio de emoción increíble. En el mundo hay arte de ustedes y quizá está bueno que la gente empiece a conocerlos un poco más. Sí, en realidad somos un grupo, independientemente de los nombres, somos un grupo que tratamos autogestionándonos y tratando de darle color a las paredes, mostrando un poquito la historia del barrio, hablando de cultura, de carnaval, un poco de la historia de San Lorenzo. ¿Cómo se elijo un lugar para hacer un mural? ¿Ustedes pasan por el barrio, se los piden, pasan ustedes y dicen acá deberíamos hacer esto? Sí, hay paredes que uno las mira y dice acá qué lindo, cómo da para tirar pintura. Pero sí, empezamos tocando timbres, pidiendo permiso, siempre pedimos permiso y después pasa el tiempo y también la gente empieza a ofrecer sus paredes. Así que bueno, a partir de ahí ya elegimos la temática, el concepto y hacemos lo que nos gusta hacer. Nos encontramos con Sonia y Olga, son dos personas que tienen muchas ganas de ayudar, por eso Juntada de Boedo es una agrupación, también se lo llamo así. Es una agrupación, es un conjunto de vecinos que nos juntamos ante la necesidad de atender a la gente en situación de calle. Lo que hacemos es entregar viandas, cada uno, cada familia cocina 12 viandas como le cocina a su hijo o a su propia familia. La idea es compartir con ellos una comida rica. Nosotros estamos absolutamente agradecidos a San Lorenzo porque en medio de este reparto vimos que la gente no tenía donde bañarse, estaba todo cerrado, estaba muy sucia, no había baños. San Lorenzo nos cedió sus baños y ahí nosotros sostenemos los baños dos veces por semana, entregamos todo lo que se necesita para el higiene, incluso los vecinos nos donan que es muy importante ropa para que ellos puedan conseguir trabajo, se sientan dignos, se sientan personas y realmente me parece que estamos haciendo una tarea más allá de la que nos propusimos. no podían faltar mejor dicho los chiflados de Boedo, ¿cómo estás Pipi? ¿presente? por supuesto. Qué bueno, es representativa del barrio, tiene tu historia, así como el corzo nuestro que organizamos cada febrero y bueno, somos parte de Boedo y es nuestra casa. El primer paso que me vas a enseñar cuando vayas a me acerque a los chicos. Tienes que sonar escuchar el bombo. Sí, sí, lo vamos a imaginar hoy. Esa es más complicada, tenés que estar bien de los gemelos. Y te tirále. Te tirále. No, me vas a desgarrar, Pipi. El sector cultural de Boedo es importantísimo en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay que rescatarlo y hay que apoyarlo, hay que bancarlo y hay que generar las condiciones para que pueda seguir adelante. Esta, que estén ustedes presentes es una de esas formas. Varias cosas para destacar, más allá de las camisas alcoholes. Primero, Chino, te llevaste purga a parte. Estuvo complicado, estuvo complicado. ¿Y qué camisa pegaste? Sí, sí, sí. Son dos puntos importantes que quiero resaltar pero más allá. Un valiente, ¿no? Y con esa camisa. Pero daba, daba porque había mucho sol. ¿Cómo fue la jornada? Vos que la viviste. Fue excelente. Ahora sigo hablando un poquito, en serio, a uno le gusta mostrarle a la gente este tipo de eventos porque realmente, bueno, lo vieron en las notas, hay mucha gente colaborando. Esto se hace muy a pulmón y si se dieron cuenta, San Lorenzo muy presente, muy presente. Ahí las señoras que hablaban de que el club le prestó los baños para poder ellas mismas ayudar. Bueno, después los eventos para los chicos, acá estamos mirando imágenes, los grupos musicales, bueno, San Lorenzo mismo asociando, la murga, ahí que bueno, no fue mi mejor papel pero uno quiere también, ¿no? Los chicos de Artístico Boedo hay quien le mando un beso enorme porque los conozco desde sus inicios, inclusive yo inicié con San Lorenzo TV y esos empezaron con sus murales, así que los felicito por el gran labor que vienen pintando el barrio hace mucho tiempo, no solamente acá sino también en España, la verdad que es para destacar el trabajo que hacen los chicos y algo que vos bien remarcabas, Chino, es la importancia de San Lorenzo en un evento así como es Boedo porque nosotros cuando fuimos a luchar para que se nos apruebe la ley de razonificación más allá de lo que implica la construcción del estadio en la avenida La Plata no solamente es la construcción del estadio en la avenida La Plata es que se vuelva a instalar la cultura, la educación, la música en el barrio después de tantos años por eso nosotros por eso nosotros cuando a la hora de pedir el proyecto de la ley de razonificación también implicaba esto y hablando de pasión de que traspasa la frontera porque San Lorenzo es así, San Lorenzo es una familia enorme, 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 vamos a repasar la nota que si no me equivoco vos, vos, así te señaló con vos con Ariel Gordon el presidente de la Peña de Israel esto nos decía para San Lorenzo TV queremos hablar con Ariel Gordon que es el presidente de la Peña así es de Israel exactamente el presidente de la Pislava la Peña de Israel justamente el año que viene el 2022 cumplimos 20 años en la primer Peña del exterior oficial que tuvo San Lorenzo así que bueno siguiendo a San Lorenzo por todos lados en unos días es el día del hincha de San Lorenzo que representa sobre todo vos que estás a la lejanía que estás lejos del club el día del hincha es un poquito el símbolo de todos los hinchas de San Lorenzo que luchamos para que no se privatice el club y que realmente el club siga siendo de los hinchas y bueno es un orgullo que hasta hoy podamos mantener con eso y espero que con el tiempo el club siga siendo de los hinchas y nunca se previste de Privatachice el horario más insólito de un partido porque me imagino que ahí estamos medio al revés por ejemplo anécdota que siempre va a quedar partido contra River Copa Libertadores que empatamos 2 a 2 con los goles de Bergesio eran las 4 y media de la mañana en Israel cuando gritamos el segundo gol se vino el edificio abajo éramos 30 cuervos en mi casa y vino la policía con la gente de seguridad porque no podía creer 4 y media de la mañana tuvimos que mostrarle hacerlo pasar hacerlo ver que la televisión era en directo para que no nos saca una multa porque no se puede claro los escenarios son terribles y ese tipo de sentimiento se entiende ahí que 30 tipos se juntaban en un departamento a las 4 de la mañana de un partido el oficial de la policía tuvo que entenderlo pero la gente que está ya conoce un poquito que los argentinos estamos medio mal de la cabeza y ya nos entienden un poquito con esto como dice la frase estamos todos de la cabeza pero a San Lorenzo no le interesa aparte o sea están en otro país que totalmente es distinto a la cultura nuestra y es como vieron a decir ¿cómo le hago para explicar al policía que estamos viendo un partido a las 4 de la mañana por Copa Libertadores? la verdad o sea esto esto somos yo digo siempre digo que el hincha de San Lorenzo no es hincha es enfermo pero cuando digo enfermo porque es enfermo de pasión tan enfermo es que esta gente que ustedes recién hablamos con el presidente pero es un grupo de hinchas comprar unos abonos en el pando a ver vive en Israel el hombre no va a venir a la Argentina pero quieren colaborar eso tiene que ver con el corazón de San Lorenzo y con todo lo que venimos viendo en el programa y una preguntita más antes de ir con el sorteo que ya 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 no más sorteamos la pelota de Ubita Fernández es la que cabe si Ubita no 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 muy bien se sabe por qué él vino porque vino remarcado estaba en Israel tuvo que hacer un trámite o algo la verdad que no se lo preguntamos un viaje bueno me lo presentó Roberto Álvarez me dijo hacerle una nota a este hombre un saludo para el reino para que se lleve un recuerdito y bueno aparte nos cuenta su historia que es fantástica claro mirá vos me voy a parar llegó el momento me acomodo la camiseta pero si hoy viniste de gala hoy estoy de gala mirá te estoy re contenta el que hubiese ganado a San Lorenzo el que fuera lincha el día lincha Loli estamos ¿estamos listas? si Loli mi productora favorita me está diciendo que estamos listas hay otra perdón hay otra que no preguntaré no está bien no hay otra productora digo no 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 favorita no es mi favorita en este momento damos comienzos al sorteo de la pelota firmada por Lovita Fernández esto es porque cumpliste con las condiciones me está diciendo Loli me seguís a mí en Instagram seguís a San Lorenzo TV así que el próximo martes te espero acá conmigo al lado donde está el chino Capurro te quiero acá contigo para hacerte entrega de tu premio que bien merecido lo tenés Gatiana A con doble A la producción se va a estar comunicando con vos para ver de qué manera podés venir y te podemos entregar esta pelota que es toda tuya te la vamos a estar guardando nos vamos nos vamos con el día de nincha cada vez más gente cada vez más gente yo te digo mira si no tuviera que ir al cumpleaños de mi hermano me diría está bloqueada igual para el momento pero bueno mirá vamos a escuchar un poquito a ver siempre San Lorenzo muchísima gente dentro esto está sucediendo adentro del predio de la avenida La Plata no están en la calle no están interrumpiendo el tránsito esto está sucediendo en Tierra Santa adentro del predio de San Lorenzo de Almagro colmada totalmente de banderas le responde la productora perdón quiero destacar de vuelta lo de las banderas porque está Rosario me parece muy interesante mucha gente que ha viajado para el partido pero que aparte se queda al festejo repetimos es un día de semana hermoso yo voy a pasar un ratito vas a pasar un ratito yo no puedo me está esperando mi familia para festejar el cumpleaños de Leo pero en representación de San Lorenzo TV vas vos Chino vas vos en representación de todos de todos y de todas quizá me acompaña el cámara el pelado porque él donde voy yo quiero estar ahí vemos que también además de bueno nuestro día están los grupos musicales la gente está aplaudiendo la verdad que es un clima muy lindo que se está viviendo en este momento en Avenida La Plata yo entiendo que estamos atravesando por un momento muy difícil pero tengamos fe que toda esta situación que estamos pasando la tormenta ya va a finalizar y se va a revertir hay algo que el hincha tiene que pensar lo que es deportivo tiene solución se entiende San Lorenzo gana algunos partidos o gana estos dos últimos partidos y el año que viene comenzamos de cero de otra manera de hecho hoy Seto tuvo una reunión con Hernán Crespo ya comienza a hablar con lo que va a ser el futuro técnico de San Lorenzo puede ser Crespo puede ser sube el día tengamos paciencia eso me parece que es un eso te quería preguntar respecto a a esto la charla que tuvieron con Crespo porque se comentaba que su plantel está integrado por Sebastián Domínguez por lo cual generó bastante disconformidad en lo que es el ambiente de San Lorenzo y a la vez le sonaba mucho el apellido de su valida todavía no está nada dicho lo cierto es que se está empezando a tantear posibles técnicos que pueden llegar a venir para el torneo que viene hablando del torneo que viene nos queda dos fechas Chino dos fechas y termina este calvario y hay que ganarla de alguna manera hay que ganar como sea porque San Lorenzo va a estar visitando a Independiente este domingo a las 19.15 horas usted va a ir como condición de visitante seguramente esté en algún bar con los hinchas ¿le parece bien? ¿le gusta más? yo voy a seguir trabajando por otro lado usted va a estar ahí y ahí me encanta ver la gente de San Lorenzo cómo está en este momento por favor vean esto porque realmente es importante que la gente está festejando no hay disturbios están todos contentos pero bueno lo cierto es que hoy ganamos y bueno se viene volviendo te piso un poquito a los dos partidos que van a venir más allá de ahí por supuesto la gente acá la está pasando barro miren los chiquitos cómo están ahí la familia genial pero nos quedan dos partidos que si los ganamos es Independiente y luego va a venir Newels Newels de local Terminamos exacto Independiente de visitante y después cerramos lo que es el año de esta temporada un poco para el olvido con estos dos rivales difíciles pero digo si sumamos algunos puntos nos van a servir a futuro pero también en cuanto a lo anímico Independiente también es un rival difícil duro con falsión y ya lo conocemos que también viene a ver está mejor por supuesto que San Lorenzo la tabla lo marca pero es un rival también que la viene peleando es otro grande que tiene que también pelearla para poder salir del lugar donde está más allá de que hagan algunos partidos la situación es diferente sería una buena talla un partido de visitante importante para que San Lorenzo se vuelva a mostrar yo vengo repitiendo hace varias semanas lo mismo San Lorenzo por lo menos debería tener 6 o 7 puntos más no digo que por a ver no quiero decir la palabra ligar porque si no es como que es una excusa para estoy diciendo y por eso San Lorenzo no gana no es que no gana por eso pero está clarísimo que ha sido superior en varios partidos a muchos rivales que después no terminó de cerrar que fue lo que pasó hoy en un momento nos asustamos porque pensamos que iba a suceder lo mismo nos empatan en el final estamos yo te lo dije estamos todos todos rezando para que todos y todas para que esto realmente termine y que los 3 puntos se queden en casa entonces lo que viene en lo anímico va a ser importante después trazaremos una línea y pensaremos ya en lo que va a ser el año próximo con un técnico nuevo con otro trabajo seguramente algunos jugadores irán otros llegarán así que bueno tengamos paciencia yo sé que el hincha no la paciencia se nos está acabando es una pasión pero bueno lo que se nos está acabando es el tiempo chinito me voy a parar nuevamente pero por supuesto mirá me paro me voy a abrazar con mi mirana siempre te digo que sos el yerno favorito de mi mamá somos amigos nosotros pero es el yerno favorito de mi mamá no sé por qué algo medio raro sí algo raro mamá está mirando sí sí mamá está mirando en casa gracias por haber venido hoy hasta acá gracias por ser micronista que estás en todos lados el chino ve mis ojos en la calle y adentro del club y yo soy también igual estoy en la cancha y vengo para acá así que le mandamos un beso enorme a todos y a todas las hinchas de San Lorenzo el chino ya se está yendo para venir a la plata venite para la fiesta bueno está bien me voy para allá a festejar nuestro día de hinchas de San Lorenzo yo te espero el próximo martes acá a las 20 y 30 por la pantalla de América Sport y aguante el ciclón chao bye chau chau Gracias por ver el video.